La laparoscopía es una técnica que permite observar el interior del abdomen para establecer un diagnóstico. Un especialista nos habla sobre el método en los niños para la detección de padecimientos que infantes presentan y que de manera exitosa se realizan en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Voz es, lunes, 13 horas. El Canal de Morelos